Son muchas las cosas que han cambiado en No Man's Sky desde la actualización No Man's Sky 3.0 y una de ellas es la manera de hacerte millonario en la galaxia. Sé que muchos me preguntáis si se sigue podiendo hacer millones con el cobalto o con los paneles de cableado. Pues todas vuestras respuestas y todas las mejores maneras de hacerte millonario las vais a encontrar en este vídeo. ¿Qué pasa chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, muchas, muchas, muchas preguntas a raíz de la actualización 3.0 de No Man's Sky 3.1 y una que más me hacéis es, sigue funcionando el método de los paneles de cableado, sigue funcionando el cobalto. Una de las novedades de esta actualización tiene que ver con la economía. Está escrita en letra pequeña y dice claramente lo siguiente. Las economías comerciales se han rebalanceado de tal manera que la economía se verá menos afectada por la venta masiva de ítems no especializados, es decir, de ítems que no están destinados exclusivamente al comercio. Cuando vosotros visitéis una tienda vais a encontrar varios ítems y los primeros ítems que vais a encontrar, que tienen como un iconito blanco, esos ítems están especializados para el comercio. Esos son los ítems que se supone que se tienen que utilizar para ganar dinero y para hacer trading entre sistemas. ¿Qué es lo que pasaba con este método? Si tú vendías masivamente una cantidad muy alta de un objeto, como podría ser el cobalto, por ejemplo, lo que conseguías es que el precio de ese material, del cobalto, se hundiera en el sistema. Si antes te vendían el cobalto por 50 unidades, ahora te lo van a vender por 10. Entonces será muy fácil vender mucha cantidad de cobalto, hacer que el precio del cobalto baje mucho y volver a comprar ese cobalto que tú has vendido de vuelta mucho más barato. La diferencia que obtenías era muy grande y es lo que vamos a comprobar si sigue funcionando o no o si sigue estando roto o si lo ha nerfeado o si se puede hacer o no. Y lo vamos a comprobar con los paneles de cableado y con el cobalto. ¿Cuál es la diferencia básica entre los paneles de cableado y el cobalto? La mayor diferencia radica en el modo de juego en el que tú estés jugando. Si tú estás jugando en modo normal, puedes acumular 9.999 unidades de cobalto por cada stack de tu inventario. Si tú estás jugando en modo supervivencia, solamente puedes acumular 250 o 500 dependiendo del inventario que utilices. Los paneles de cableado se acumulan exactamente igual en modo normal, en modo supervivencia o en modo permadez y era el método más roto para la gente que no podía acumular cobalto para hacer muchísimo dinero en muy poco tiempo. Pues bien, vamos a hacer la prueba y vamos a ver si este método sigue funcionando o no. Vale, pues ya estoy en una partida que tengo con el inventario lleno de paneles de cableado para poder comprobar exactamente bien cómo funciona ahora en No Man's Sky 3.0. La ventaja principal que tenían los paneles de cableado es que se podían comprar y vender en todos los sistemas porque es un ítem que siempre está disponible, ¿vale? Y como veis aquí me dice panel de cableado, precio del panel de cableado más 7,8%, ¿vale? Esto significa que en este sistema el panel de cableado se vende un 7,8% más caro de lo que cuesta en realidad. Como veis estos tres primeros ítems que tenéis aquí son los ítems de comercio originales. Estos son los que han respetado completamente. Pero vamos a lo que nos interesa, los paneles de cableado. Nuestro objetivo para que este método funcione es conseguir que el precio de compra del panel de cableado sea menor que el precio de venta que tenemos ahora. Antiguamente si yo vendía 250 paneles de cableado ya conseguía bajar el precio de este panel a un menos 80% que es el máximo, menos 80, menos 81%. Ahora si yo vendo 250 paneles de cableado vamos a pasar de un más 7,8% a un 0,3%. Como veis el precio sigue siendo muy alto en proporción a lo que nosotros obtenemos. Así que como veis ya no se puede hacer el método con 250 paneles de cableado. Va a haber que utilizar muchos más, pero vamos a ver cuántos más hay que utilizar. Voy a vender 1.000. Vamos a ver qué pasa si vendo 1.000 paneles de cableado. Los voy a vender por 25 millones y el precio ha bajado un menos 29%. Los puedo comparar por 41 millones, así que hay que vender más de 1.000. Vamos a vender 1.500. 38 millones, menos 44. Seguimos perdiendo 8 millones aquí, ¿vale? Hemos bajado un menos 40% con 1.500 paneles. Vamos a seguir probando. Vamos a probar a vender ahora 2.000 paneles. Nos van a dar 50 millones. Y hemos bajado un menos 59,4%. Y si queremos comprar todos de vuelta ahora estaríamos ganando 1.400.000 aproximadamente. Es una miseria la verdad. Pero vamos a probar qué pasa si vendemos más de 2.000 paneles. Vamos a empezar a vender el máximo, por ejemplo, que se pueda acumular. Y el máximo que se pueda acumular son 2.880 paneles. Que sería básicamente el inventario principal y el inventario de cargamento del exotraje. Como veis, yo aquí tengo todos los inventarios del panel general desbloqueados y otros 48 espacios del inventario de cargamento. En el inventario de cargamento caben 40 paneles por cada unidad y en el inventario general caben 20. Esto hace un total de 2.880 paneles de cableado. Es una barbaridad, lo sé. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa si vendemos todos. Vamos a vender todos nuestros paneles y nos van a dar 73 millones. Y ahora podemos comprar nuestros paneles por 34 millones. Esos son 39 millones de beneficio vendiendo todos los paneles. En el rango entre 2.000 paneles y 2.880 paneles, el margen de beneficio oscila entre 1.040.000.000. Cuantos más paneles vendamos, más podemos llegar a esos 40 millones de beneficio. ¿Sigue produciendo dinero el método de los paneles de cableado? Sí, pero a partir de ahora tienes que vender más de 2.000 paneles de cableado. Es mucho espacio, pero si lo que quieres es farmear dinero rápido y de una manera súper sencilla, en un modo que no sea modo normal, es la mejor manera. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con los ítems que no son el panel de cableado. Vale, pues como veis estoy en mi carguero principal. Y en mi carguero principal tengo una de mis naves. Y en este caso la tengo llena de cobalto ionizado. Lo voy a hacer con cobalto ionizado porque es el ítem que tengo para farmear dinero, pero lo podéis hacer con cloro, lo podéis hacer con platino, lo podéis hacer con cobalto normal. Que ahora os explicaré por qué el cobalto normal es la mejor opción sin ninguna duda. Pero la idea es ver que realmente esto sigue funcionando, solo que ahora lo que ha cambiado es la cantidad que tenéis que vender desde un principio. Así que sin más, me voy a subir a mi nave, que como veis la tengo preparada, llena de cobalto ionizado. Tengo aquí mismo 8x6, 48 espacios de cobalto ionizado a tope. Y voy a ir a una estación espacial y voy a ver cuánto me piden para conseguir romper la economía con un ítem que no sean los paneles de cableado. Vale, antiguamente si tú vendías un solo stack de cobalto ionizado o de cobalto normal o de cloro o de lo que sea, ya automáticamente el precio bajaba a un menos 81,5%. Hablo de un stack de 9.199 unidades. Si yo voy a un terminal y voy a comprar cobalto ionizado, aquí como veis una unidad me cuesta 511 unidades. Aquí me piden un más 2,1%. Voy a vender un solo stack de cobalto ionizado y voy a vender 9.999 unidades de cobalto ionizado y vais a ver lo que pasa. Me ofrecen 4 millones. Si yo quisiera comprar los 9.999 que acabo de vender de vuelta, me estarían pidiendo 4,6 millones. Estaría perdiendo 600.000 unidades. Así que vamos a ver qué pasa si vendo dos stacks de cobalto ionizado. Si yo vendo dos stacks de cobalto ionizado, me van a ofrecer 8,1 millones. Vale, 8.188.000. Y vamos a ver en cuánto se queda el precio. Como veis el precio ha bajado a un menos 18,3%, pero ya me están dando lo mismo prácticamente. Vale, 8,1 millones. Ya aquí se iguala la cosa, pero seguimos sin ganar dinero. Vamos a ver qué pasa si vendemos tres stacks de cobalto ionizado. Ahora si vendo los tres stacks de cobalto ionizado me ofrecen 12,2 millones. Voy a venderlos. El precio ya ha bajado a un menos 28,5% y si lo compro me piden 10,7 millones por ello. Es ya casi un millón y medio de beneficio con tres stacks de cobalto ionizado. Aquí ya estamos empezando a ganar dinero. Es poco, es un millón y medio, pero son solamente tres stacks. Así que he confirmado que el método sigue funcionando. La única diferencia es que antes necesitabas un solo stack de cobalto para empezar a sacar un beneficio de un millón y ahora necesitas tres. Pero el beneficio que obtienes final es el mismo. Así que vamos a ver qué es lo que pasa si vendo 10 stacks de cobalto ionizado. Si yo vendo 10 stacks de cobalto ionizado me van a ofrecer 40,9 millones, 41 millones aproximadamente. Vamos a venderlos y si los compro, recordad, solo 10 stacks de cobalto ionizado, me van a pedir 10 millones. Ya son 30 millones de beneficio. Fijaos que el precio ha caído a un menos 79,6%, solamente con 10 stacks de cobalto ionizado. Ya es casi el dropeo máximo. Yo lo más que he conseguido es un menos 81,5%, ¿vale? El precio está por los suelos y todo lo que vendamos de más va a ser beneficio puro. 10 stacks de cobalto ionizado, 30 millones limpios de beneficio. Así que vamos a ver qué es lo que pasa si vendo los 48 espacios de la nave de cobalto ionizado. Nos van a dar 196,4 millones. Vamos a venderlo. Y de 196 millones y medio, ahora nos van a pedir 10, 20, 30, 40, 48 millones aproximadamente. Son más de 150 millones de beneficio de un solo viaje y de una sola sentada. Es muchísimo dinero. Así que como podéis ver, el método sigue funcionando y sigue estando completamente roto. Ahora la cuestión del millón. ¿Cuál es el ítem más conveniente para hacer esto hoy por hoy? Pues amigos míos, sigue siendo el cobalto. El cobalto normal. Ni el cobalto ionizado, ni el cloro, nada de nada de nada. Solamente el cobalto normal. ¿Por qué? Porque todas las estaciones a las que viajéis, y cuando digo todas es absolutamente todas, van a tener siempre cobalto o paneles de cableado. Así que hoy por hoy, con cobalto podéis seguir haciendo el método. ¿Cómo consigo 5, entre 5 y 10 stacks de cobalto para empezar con este método? Muy fácil. Tenéis varias opciones. La primera es comprarlo. No es tan caro como parece y le vais a sacar beneficio muy rápido. Por ejemplo, en este sistema en el que estoy, la unidad de cobalto se vende por 245 unidades. Así que un stack de 1999 os va a costar unos 2 millones y medio. Así que calculad que con unos 12 millones y medio, 15 millones, vais a poder hacer el cobalto necesario en muy poco tiempo. Podéis comprarlo en todas las estaciones espaciales que visitéis. Podéis comprarlo a los NPCs. Recordad que todos los NPCs os venden ítems y todos los NPCs os van a vender tanto paneles de cableado como cobalto. Podéis comprar cobalto. Con este ya tenemos 3000. Si voy a donde este otro, tengo otros 3000. Y así sucesivamente con todos los NPCs que vayan entrando en la estación espacial. Si llega un momento que no os venden más cobalto, vais a otro sistema y seguís comprando cobalto. Voy a donde este, le compro su cobalto y fijaos en un momentito, ya tengo un stack de 1999. Si no queréis gastar tanto dinero, tenéis una opción que es comprar también un poquito de oxígeno y cobalto ionizado. Y os voy a enseñar un truquito muy rápido en la refinería para que podáis convertir un poquito de cobalto ionizado en muchísimo cobalto. Para esto necesitáis una refinería como mínimo mediana. La refinería mediana os va a permitir hacer recetas con dos ingredientes. Vamos a poner, por ejemplo, 1200 unidades de cobalto ionizado. Si lo pongo en la refinería, se me va a convertir en el doble. Es decir, por cada unidad de cobalto ionizado que yo ponga, voy a conseguir dos unidades de cobalto. Pero esto no es lo que vamos a hacer todavía. Si yo pongo oxígeno en la refinería, por cada unidad de cobalto ionizado y dos unidades de oxígeno que ponga, voy a obtener seis unidades de cobalto ionizado. Y esto lo que me va a permitir es multiplicar por seis el cobalto ionizado que yo tenga en vez de tener que comprar muchísimo cobalto. ¿Para qué quiero mucho cobalto ionizado? Para luego dividirlo en dos y tener muchísimo cobalto normal y corriente. El cobalto normal y corriente, recordad que es que lo podéis comprar y vender en todas las estaciones. El resto de ítems, como el cobalto, el cloro, etcétera, tenéis que tener la suerte de encontrarlo a la venta en la estación espacial a la que vayáis. Por eso os digo que el cobalto es el mejor método. Siempre está disponible. Así que vamos a hacer un poquito de cobalto normal y vamos a ver qué tal se venden las estaciones espaciales. Vale, pues ya tengo mis cinco stacks de cobalto y vamos a ver qué es lo que pasa cuando vaya a la estación espacial e intente venderlo. Vamos a ir a la estación, vamos a ir al terminal, vamos a vender los cinco stacks por 9,9 millones, por 10 millones prácticamente. Los vendemos y ahora el precio del cobalto es de menos 49,7%. Nos piden 6,2 millones, ya estamos haciendo un beneficio de casi 4 millones con solamente 5 stacks de cobalto. Así que como veis, el método sigue funcionando con solo 5 stacks de cobalto. Estamos haciendo muchísima pasta y el cobalto siempre lo vais a poder utilizar en todas las estaciones espaciales. Si con 5 stacks estáis sacando 4 millones, imaginaos cuando pongáis esto a menos 80% y estáis haciendo paladas de dinero, ¿vale? El método sigue funcionando, está demostradísimo. Habéis visto los datos, habéis visto la manera y está súper fácil, chicos, de verdad. Ha nerfeado sobre todo el tema de las pequeñas cantidades, pero ya habéis visto que en cuanto subís un poquito los stacks, se puede hacer sin ningún tipo de problema. Y habrá alguno que me diga, oye Oscar, pero ¿cómo consigo yo el dinero para comprar cobalto? No tengo nada, acabo de empezar... Vale, os voy a dar un consejo muy rápido para hacer dinero, súper rápido al principio, para que podáis invertir en esto y podáis ir haciendo mucho dinero, ir comprando espacios de almacenamiento y demás. Y la clave está en el nexo o la anomalía, como prefiráis llamarlo, ¿vale? Vamos a echarle un vistazo. Si habéis avanzado lo suficiente en la historia, es muy poquito lo que tenéis que avanzar. Podréis llamar a la anomalía. La anomalía es como una especie de lobby, ¿vale? De multijugador, con bastantes salas, zonas donde comprar tecnologías y demás. Ya la conoceréis el 99% los que veáis este vídeo. Sale al muy poquito de seguir la historia principal del juego. Y en el centro de la anomalía tenéis el nexo. El nexo es este cacharro que hay en el centro, este ordenador central. Y lo que tenéis que encontrar es una misión de arqueología. Una misión en la que os obliguen o os pidan que desenterréis huesos o tecnología, etcétera, etcétera. Hay unas misiones que son de arqueología. Esas misiones os van a llevar a un planeta con huesos enterrados. Esos huesos enterrados los podéis vender por muchísimo dinero. Hay huesos que pueden valer 80, 100, 120 mil unidades. Pero es que hay huesos que pueden valer entre 1 y 2 millones. Y es muy fácil conseguirlos. Así que, si acabáis de empezar en el juego, es la manera más rápida para conseguir dinero súper rápido. Mirad, acabo de esperar un poquito y ya está aquí. Ancestros inquietos, desentierra huesos antiguos. Os van a dar dinero en muchas misiones como premio. Pero esta es muy interesante porque vais a obtener mucho más dinero desenterrando y vendiendo los huesos que haciendo la propia misión. Y hasta aquí el vídeo de cómo hacer dinero en No Man's Sky 3.0. Espero que os sea de utilidad. Es una pregunta que me estabais haciendo muchos desde que salió el update. Como veis, se puede hacer dinero muy rápido y muy fácilmente. Muchísimas gracias a estos mamadísimos y súper chetados héroes que me ayudan cada día a que esto sea posible. Y a hacer contenido de No Man's Sky para vosotros. Y nada, sin más me despido. Muchísimas gracias. Si os ha sido de utilidad el vídeo, darle a like, suscribiros y darle a la campanita. Que para vosotros es gratis y a mí me ayudáis un montón. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Gracias.